¡Va Maestro! Porque las canciones nacen de nuestros corazones Y hoy le presentamos estas y hermosas, lindas canciones Para ti, el Cholo Alejandro es su grupo Los Rubén Vicks, Rubén Vicks Con amor para ti Amorcito de mi vida, eres toda mi lesión Amorcito de mi vida, eres toda mi lesión Yo te quiero con el alma y con todo el corazón Yo te quiero con el alma y con todo el corazón Amorcito de mi vida Nuestro amor yo soy el dueño, de tu vida solo Dios Nuestro amor yo soy el dueño, de tu vida solo Dios Si algún día me faltarán, moriríamos los dos Si algún día me faltarán, moriríamos los dos Amorcito de mi vida Con las manos arriba, alce la mano, alce la mano mi gente Para mis amigos de Estaria Perú Distribuidora Tiaguito Mi gente hermosa de Olmos Disfruta bailadosa Salud para mi gente, las agarramos Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, eres toda mi lesión Amorcito de mi vida, eres toda mi lesión Yo te quiero con el alma y con todo el corazón Yo te quiero con el alma y con todo el corazón Amorcito de mi vida, eres toda mi lesión Así Nuestro amor yo soy el dueño, de tu vida solo Dios Nuestro amor yo soy el dueño, de tu vida solo Dios Si algún día me faltarán, moriríamos los dos Si algún día me faltarán, moriríamos los dos Amorcito de mi vida ¿Dónde está la juventud?